Las cosas, yo creo que esa cuestión de animalizar la sociedad, pues, es muy importante y además me gusta hacerlo en la literatura. Y este otro, Quíntuples, de Luis Rafael Sánchez. Excelente obra de teatro también. Excelente obra de teatro. Sí, te los recomiendo porque allá hay más copias y me puedo llevar otras. Estas son mías. Sí, así que te quedas con esas. Pero esos son los dos libros que te recomiendo. Y cuéntame, Carlos, ¿cómo te cambió la literatura a ti y tu vida en lo personal? Pues, en lo personal, obviamente, me cambia porque la literatura transforma toda vida. Se supone que la literatura transforma a cualquier persona. Pero en mi caso, es porque me lleva a otra relación mayor y mejor con el lenguaje. Me permite utilizar las palabras que sé para narrar la propia experiencia. Y también me permite adquirir, ir en busca de otras palabras para narrar experiencias nuevas. Y quizás para buscar otras formas de decir lo que anteriormente mencioné. Vas a ser parte del Festival de la Palabra este año, ¿no? Vas a estar en los diferentes pueblos. Sí, voy a participar como premio Nuevas Voces, por supuesto, en distintas lecturas. Voy a ir a Utuado, a Lajas y a Manatí, entre otros lugares. Y explícame cómo es esto de que tú eres escritor residente del pueblo de San Lorenzo. ¿Qué conlleva ser un escritor residente? ¿Vives allí? ¿Escribes allí? Claro. Yo soy samaritano, ¿no? Soy de San Lorenzo. Y San Lorenzo es, siempre digo San Lorenzo, es la cuna de mis grandes mitologías. Desde mi primer libro aparece San Lorenzo. Tu mayor inspiración. Cada vez que imagino un campo, cada vez que escribo un campo en cualquier pueblo, aunque diga otro nombre, pienso en el campo.